El Tribunal Supremo llevará la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional. La Sala de lo Penal ha dictado un contundente auto en el que expresa su absoluta convicción de que la ley aprobada vulnera la Carta Magna porque ofrece un trato diferenciado, según la ideología, de quienes delinquen. Su decisión no responde a la causa de los líderes independentistas ya juzgados por el alto tribunal, sino al recurso de dos condenados por desórdenes públicos que lanzaron adoquines contra los juzgados de Girona en 2019, tras la sentencia del procés. Para el Supremo, aplicar la amnistía en estos casos supone un trato discriminatorio y entra en colisión con varios derechos constitucionales, como el de igualdad ante la ley o la seguridad jurídica. Si esos mismos adoquines que se lanzaron por la sentencia del procés hubiesen sido por una protesta a antidesahucios o por cualquier otra causa, argumenta el Supremo, esos condenados tendrían que cumplir sus penas. El Supremo afirma que esta etapa de incidentes y desórdenes en Cataluña fue un golpe de Estado e incide en que sus protagonistas mantienen en su discurso su intención de que lo volverán a hacer. Otra de las reflexiones plasmadas en este auto es que si esta norma se declara constitucional, cualquier infracción podría ser amnistiada en el futuro si quien la ha cometido tiene representatividad electoral y puede decantar una ajustada mayoría en el Congreso.